Hola, buenas a todos. Perdón por los problemas técnicos de hace unos segundos. A ver si creo que ya la gente está diciendo que ya está funcionando. Hoy parece que hay bastantes personas en el streaming. 14, si no he visto mal hace un momento. Dejarme dónde está mi ratón. Aquí. Es que tengo que dejarme actualizar para ver cuánta gente hay metida. Ahora no quiere actualizar mi navegador, evidentemente. Vale, ya está cargando. Es que así me gusta echarle un ojo a ver cuánta gente está mirando, aunque no se vea en el propio vídeo. Bueno, parte chorro cintas 1512 del Let's Play de Legend of Zelda Twilight Princess. Vamos a empezar. Para que veáis que hay cierto retardo, no os sorprendáis si digo alguna cosa. O el mando no me hace caso. Vale, no. Ahora sí que se ha puesto en negro. 3, 2, 1. Vamos a darle A más B. Ahora. Fijaros que, vale, hay un retraso en el vídeo. Ahí. Para que lo sepáis, ¿vale? Parte 41. Es verdad, parte 41. Parte 40 fue la última que subí, que me acuerdo que es redondico el número. Bueno, vamos a continuar. Teníamos dos piezas del espejo este. ¿Y qué más? ¿Dónde estamos? ¿En el bosque de Farone? Ah, sí. Me habían dicho de venir aquí, pero en el chat antes, cuando he estado haciendo las pruebas, dios, estoy en la oscuridad más absoluta. Luz. Es que está nublándose estos días. Y mi luz, no sé por qué no me alumbra directamente la cara. A lo mejor si me alejo un poco, se me ve un poco mejor. Ni puta idea. Bueno. Eh. ¿Qué, qué, 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 qué. Sí, llega el calor, pero hace dos o tres días que hace frío, me tiene que volver a poner la chaqueta y todo. Porque esto es ridículo, de repente hace frío otra vez. Bueno. Ah, sí, me está diciendo en el chat que me despisto que vaya al templo del hielo otra vez. Voy al templo del hielo, creo que hay un corazón o algo así. O algo, no sé qué había. 17 personas mirando. Empieza a ver el streaming de hoy. Bueno, a ver, dejar de hablar de la piscina. Voy al templo del hielo. O sea, voy al templo de la montaña helada o como se llame. ¿Me vuelvo o no? Sigo pa'lante. Bus, otros me diréis. Vuelvo. Vale. Por cierto, tengo que hablar con mina. Ya no me acuerdo de las cosas como se hacen. Tengo que hablar con mina no para convertirme en bestia. Uno... Si quieres una pieza de corazón. Perdón. Uno me dice que pa'lante, otro que vuelva. Sigue. Vuelve. Creo que hay mitad y mitad que me digan que siga otro. Bueno, voy a volverme. Qué demonios. Vamos a ver lo que hay. Es muy complicado de conseguir porque si va a durar mucho tiempo... ¿Qué me decís? ¿Voy o vuelvo? ¿Se tarda? No se tarda mucho tiempo. Venga, vamos a ir pa'lá. La montaña nevada está... ¡Ay! Pero voy a tener que volver a descender por el snowboard, ¿no? Bueno... ¡Ah! Hay que ganarle a Yeti. Vamos, vamos pa'lá, coño. Dice que hay que ganarle a Yeti o a Jetta, no sé, con el snowboard. A ver, pues eso sí que mola. A eso vamos. A ver, vamos a volvernos humanos otra vez. Porque digo yo que el perro no podrá hacer snow. Yeti... ¡Ah! Yeti y Jetta. Están los dos. Buenas. ¡Oh! Otra vez tú. Mi mujer está muchísimo mejor. Desde que la sacaste de la cárcel esa de hielo, no... No... A ver, como hace buen tiempo hemos venido a disfrutar de la nieve. ¿Te apetece echar una carrera? Vamos pa'lá. De la... ¡Ah! Sí, Matroska. Matroska se llaman. Cojones, las muñecas rusas. Matroskas. No me salió el nombre ayer ni pa' Dios. O sea, no conseguía decirlo. Se me ven blanco y negro. Soy dos caras. El de Batman. ¡Qué iluminación más precaria! No sé por qué mi lámpara... O sea, veo toda mi habitación bien iluminada, pero en el vídeo parece que estuviera a oscuras. Vamos hasta mi casa. ¿Cuánto durará el live stream por...? ¡Uy! ¡Uy! Que ya estoy luchando. Que ya estoy corriendo. Normalmente suelen durar unas dos horas. A lo mejor dos horas y media. Si veo que... Vale, con A se saltaba. Eso es trampa. Me ha tirado. Eh, mira. Ahora le ponen música. Esto es lo que le hacía falta la primera vez. Que le hubieran puesto música, pero bueno. La música no es que sea lo más épico del universo, pero... Pero oye, no está mal. Por lo menos parece música de carrera. ¿Le puedes dar con la espada? Pues debería haberle dado con la espada. Pero no, soy buena gente. Soy... ¿Soy el héroe? No está mal la musiquilla. Al principio no me convencía, pero está empezando a... ¡Hala! ¡Qué fracaso! Está empezando a gustarme. Madre mía, cómo se me va esto. Es fácil ganarle. Sí, mucha dificultad no estoy teniendo. Ya veis que la estoy liando. La estoy cagando un montón de veces. Y no está resultando tampoco excesivamente difícil. Esto significa hacer ataque, Link. A buenas horas. Y ahora me atropellan. Muy bien. ¿Eso es un atajo? Dime que esto es un atajo. Vale, no lo es. Me he flipado. Voy a perder... No, bueno. Tampoco me saca tanto. Aún puedo ganar. Hace el imbécil, Link. Tú, 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 tú. Espera. Tu uso... No, quería adelantarle por fuera, pero me parece que va a ser que no... Bien. Me van a hacer reiniciar, ¿no? Esto ya ha sido mucho. Vaya la porra. No ha valido, no cuenta. No cuenta. Tú, te desafío a duelo otra vez. Vamos a... Vamos, calla. Y lucha contra mí. Después de conseguir esta pieza de corazón solo me faltarían otras dos más. Así que no está mal. A ver, voy a alejarme del tonto este. Voy a adelantarle. No, no vengas a por mí. Para... Para... Voy a alejarme cuanto más pueda, mejor. Porque así ya no me atropella el hijo puta. Decidme. A ver, rey molón. Dime, pero... No sé si en medio de la carrera voy a poder prestar mucha atención. Dime. ¿Puedes coger el atajo? ¿Dónde está el atajo? Se ve en el minimapa, pero no lo reconozco. ¿Era por donde me he intentado meter? Oh, a mierda. ¡Hala! Por mirar el chat. No hay ninguna forma de... De estar en pantalla completa y tener el chat en el... En el Twitch TV. Creo que no. ¿O qué quieres decir? Ah, me estaban diciendo cuando estaba el atajo y yo. Joder. Por mirar el chat. Me la están liando, pardísima. Otra vez volvemos a estar así. Pero bueno. Si no intento adelantarle por fuera. No, no pasa nada. Madre mía. Minecraft Survival Games cuando sea el domingo, ¿no? No lo sé. Es que esta semana está complicado. Madre mía. Tú quita... ¡Joder! Caca. No corras. No corras. Madre mía, qué fracaso. A ver, Link. Métela directa. Adelántale por dentro y ya está. Ya está. Joder, si es muy lento. No pasa nada. No pasa ni media. A ver. Madre mía. Se controla regular. Para hacerle un favor. Ya está. Bueno, no pasa nada. Con poco justo, pero ya está. ¡Uf! He perdido. Tiene buenos músculos. Da gusto competir así. Si quiero echar otra carrera, no. Ya no. Dame la pieza. Oye, dame la pieza. ¿Por qué no pieza? Tu récord es de 1.37. Ah, que también tengo que hacerlo... O sea, tengo que volver para arriba. Me han dado la pieza y no me he dado cuenta. No me han dado la pieza. Tienes que ganar a Jetta. Ah, o sea que... Tengo que... Ah, tengo que correr contra la otra ahora. Pues tendré que volver para arriba. 10 a 1 que no me deja de transportarme. Joder, ¿qué más da que me vean los yetis, tío? Si... Tampoco. Son monstruos ellos ya de por sí. No se van a sorprender. He dicho que no. Me cago en tu padre. Esta te la guardo, mina. No hay ninguna forma de esconderse de estos dos para que no me... Si me meto dentro de la casa, ¿me dejará de transportarme? Seguro que no, ¿verdad? Bestia. Y no poder salir por la puerta, ¿verdad? Me cago en... No me deja de transportarme. A ver, venga. Eh, se han ido. Menos mal. Ahora podemos de transportarnos otra vez de vuelta arriba. Venga. Vamos a ver si ahora luchamos contra Jetta. Qué fastidio. Tienes que transformar y destransformar cada vez para transportarse. Adiós, Rocío. A ver. ¿Y si hablo con Jetta en lugar de con el yeti? Has ganado a mi marido. ¿Te apeteceilizarte contra mí? Sí. Ahora. Muy bien. Perfecto. Oye, ella se tira a lo pingüino, maldita sea. Esta sí que es más rápida. Espero que no me tire del... Bueno, a ver. ¿Por dónde está? Por ahí arriba me estoy dando cuenta que se tiene que poder ir. Eh. Ah, me podía agachar. ¿Dónde estará el atajo ese? A ver si ahora me fijo bien en el mapa. Y veo el atajo de las narices. Espera. ¿Puede ser por aquí? Eh... Me he flipado, ¿no? Tenía que haber ido por arriba, ¿verdad? Seguro. Hostia. Me está alcanzando. ¿O por aquí? Sí. Tiene que pinta de ser por aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Madre mía! Pues no te creas que le sacó tanto a la tía. Estúpida mujer pingüino, déjame ganar. ¡No! ¡Ha derrapado! ¡Ha derrapado el solo! ¡Venga ya! Exige un recuento de votos. ¿Qué coño ha sido eso? No puedo reiniciar, ¿verdad? No. ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Nada más que para repetir. Nada más que para repetir por repetir. Porque la había ganado. No, no saltes. ¡Madre mía! Empezamos bien. Por querer mantener pulsado el A para que creo que va más rápido. Me he suicidado vilmente. Corre, Link. Corre. Corre. Venga, hombre. No fastidie. Vamos a ganarle de una vez. Eh, no. No quiero hablar contigo. Quiero hablar con tu mujer. Tú. Vale. Ahora. Vamos. Ahora voy a seguir la misma estrategia de antes, pero sin estamparme a ser posible al final de la carrera. Porque, madre mía, qué fracaso. No es muy difícil de todas formas la carrera. Se puede hacer. A la segunda o a la vencida. Vamos. Vamos. A ver, voy a intentar de todas formas también aquí ir por arriba, porque solamente atajaré más. Guau. Oye, que... Me ha adelantado por debajo. ¿Cómo se come eso? Ah, que ella también sube por aquí. Pues me voy a estampar contra ella. O me va a empujar o algo. Quita, mujer. Joderáis, no tenía que haber saltado. No. Madre mía. Eh. No, no me he caído. He aterrizado bien. Hijos de puta. ¿Qué ha sido de eso, macho? He aterrizado perfectamente. Vale que no era por ahí, pero podía haber continuado. Madre mía, qué fracaso más grande. Cómo odio a la mujer pingüino esta. Soto porque es que me he caído porque sí, porque la estaba ganando a la donde va el link. Es que se maneja un poco regular los lados. Y me ha engañado el salto ese. A ver, venga. Esta vez no puedo perder. Ah, voy a ir con A pulsado, que es lo que estaba fallando también. Que voy más rápido, yo creo. Con el A pulsado, agachado. Lo que pasa es que luego me obligan a saltar, pero no pasa nada. Es verdad, puedo pegarle y se me olvida. De que puedo pegarle. Corre. ¡Hala! Vamos, bien. Ey, que se me olvida el atajo. Corre. No, madre mía, que derrapes metes, Link. ¡Bestea la porra! Pero, ¿qué haces, tonto? Joder. No puedo escalar por aquí, ¿verdad? Bien, guay. Perfecto. Pues sale. Vamos a ver si nos podemos suicidar de alguna forma. Como por ejemplo así. La mierda del salto, macho. De verdad, ¿cómo se me olvidan estas cosas? Se está haciendo hasta de día. Me he tirado toda la noche dándole al patinete para nada. No, no quiero hablar contigo. Eres feo. Contigo sí. Aunque tampoco. Eres una auténtica belleza, pero bueno. Vamos. Que sí, que pulsando A se va más rápido, creo. Vamos. Que no me estampo, que esta vez lo voy a hacer bien. Cuida, cuida. Que si se manejara un poco con más de precisión. Que le estoy dando toquecitos y sale loco. A ver, venga. Esta vez no podemos perder. No podemos perder. Mírala por donde vaya. Esta vez en lugar de tirarme por ahí, me tiro por donde tenía que haberme tirado. Cojones. Cuida, cuida, cuida. Tú eres tonto, Link. ¿Lo veis? Se va solo. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado con el live stream? Se ha ido, pero esto sigue emitiendo. ¿Qué pasa aquí? Ah, no. Que no me decía la gente que estaba... Madre mía, esto es un cachondeo. Ay, Dios. ¿Qué ha pasado con el live stream? Se ha tirado solo. O sea, yo no he tenido nada que ver con eso. Es que no puedo darle mejor. Si me da igual que le dé con la espada o no. Si Link se va a tirar al barranco él solo, no hacemos nada. Te lo dije, ¿no? Porque justo cuando me he caído, no le estaba dando a la A esa vez. O sea, en todo caso al contrario. Es que se mueve muy... Si ella no es el problema. El problema es que se me... Me mato yo. Corre. Me adelanta por debajo ahí las tres veces. Corre, vamos, corre. No saltes, Link. A ver, no, no, no. ¿Ves? Estaba yendo para la izquierda el solo, el cabrón. ¿Cuánto me despisto? Cuidado. Madre de Dios. Está la cosa muy mala. No te vayas... Espérate, la pared. Cuidado con la pared al caer. Cuidado con la pared al caer. Cuidado con la pared. Bien. Bien, increíble. Madre de Dios. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Ha sido Tongo. Si te sacaba un montón. Y de repente ha aparecido detrás de mí y me ha adelantado porque sí. Y justo quería pegarle, pero no había manera. Venga, hombre, no empieces saltando que luego me la lías. ¿Lo ves? Es ridículo. Link, a ver, para adelante, para adelante. Ahora le tengo que ganar a la tía esta, pero no puede ser ya. Me está quitando vida cada vez que me está matando, por cierto. Hija de puta que Tongo más grande. Si le quería haber dado con la espada, le quería haber dado, pero no podía imaginarme que iba a aparecer detrás mío de la nada. Estaba mirando al mapa y supuestamente estaba más lejos. Pues hasta que no me lo pase no lo pienso dejar. No sé cómo lo veis. Venga. Venga. ¡Hala! Bueno, de todas formas... Joder, creo que por debajo es más rápido, de todas formas, ¿no? Por lo... Uh, cuidado con los pinchos, que no me acordaba. Vamos. No, Link. Voy a preparar la espada para la parte del final. Pegar espadazos al azar. A ver. Madre mía, casi me despisto. A veces le cuesta girar y a veces gira demasiado. Es que no, no consigo acostumbrarme. Esta noche... No, cuidado con las paredes. Que las carga el diablo. No, no lo hagas, no lo hagas. Estoy preparado esta vez. Esta vez no. ¡Venga ya! ¿Qué me cuentas, macho? No, no has ganado tú. Te he pegado supuestamente en la parte del final. No me fastidies. ¿Qué me cuentas, tío? O sea, he pasado yo delante. La espada ha pasado delante. Que le pega al principio, me están diciendo. Vamos. No, no, no corras. Ven aquí. Desgraciado. Tú, bueno. Toma por culo. Ahora es cuando me voy para adelante. Espero que esa ligera ventaja sea suficiente. Porque no la voy a volver a encontrar en todo el rato. Corre. La oigo cerca todavía. Ala. Bueno, pues por debajo se va más rápido. No, por el árbol no. Menos mal. Qué suerte. Esta vez no la he visto todavía adelantarme. O sea, que le saco un poco más. A no ser que haga eso, claro. ¡No me! Tu padre. Me da igual. Yo continúo. A ver si con un poco de suerte la veo más adelante. No, está por ahí. Es imposible ganar ya. Ven aquí. Que te pegue con la espada. No corras. No corras. Ven aquí. Te maldigo. Pues me... Que no. Que yo me suicido. Que no pienso llegar. Dejarme suicidarme, cabrones. Los giros del principio se pueden saltar. ¿Cómo? Vamos otra vez. Hasta que no venza el snowboard no lo voy a dejar. A ver tú. Vamos a pegar espadazos al aire. No creo que le haya dado. Corre. A ver si... Aquí como me adelanta intentaré pegar espadazos en el segundo salto. Vamos. ¡Hala! No sé que lo atraviese todo, claro. Es que míralo. Ahí se va para la izquierda el solo. Debe ser la pendiente o algo así. No, 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 no. Que ahora se va de más. Míralo. Cómo le gusta tirar a la izquierda. ¡No! ¿Ves? Dios, se va a la izquierda muchísimo. Vamos, Link. Vamos, Link. Vamos, Link. Que tú puedes, campeón. Yo iré haciendo así. Y si me adelanto una Jetta, sea solo culpa suya. Qué victoria más ridícula. No puedo ni cuando gano consigo hacer lo que es bien. El premio a la foto finish más estúpida. Link. Eres un hacha. Yo creía que era buena en esto. Claro, como eres más ligero que mi marido, tus penas son más ágiles y te doblan mejor en las curvas. Acepta esto como usa mi reconocimiento y habilidades. Otro corazón. Pues... Me han recuperado toda la vida. Que sí, que sí, mujer pingüino. Bueno, ahora, si podéis quitaros de mi vista para que pueda transportarme. Va con un poco de lag. Tiene que ser tu conexión. Porque me estoy mirando la pantalla y me está diciendo que va bien. O sea, normalmente si va con lag, que es lo que ha pasado al principio. Se vería... O sea, yo lo sabría. Vámonos ya a donde teníamos que ir. Que la verdad es que ya ni me acuerdo. Es aquí. Di hola Luis. Pues hola Luis. Sí, conseguí ganar al final. Por fin. Bueno, vamos a continuar con la historia de una puñetera vez. Después de esta pausa publicitaria. Madre mía. Qué cosa más ridícula la del Snow War. A ver, voy a volverme humano. Vale, por fin. Vamos a coger a la gallina y vamos a donde tenemos que ir. Gallina. Sin pensarnos, lo amamos directos. Ya, toma por culo la gallina. A ver. Ahora. Me tengo que volver a equipar. La cosa del viento. Aquí está. ¿Qué no me hará falta? Imagino que el arco no me hará. Bueno, imagino que en realidad el girodisco no me va a hacer falta. Pero bueno. Ya me lo he equipado aquí. A ver. Gallina. Te necesito otra vez. Ahí estamos. Por si acaso lo voy a dejar normal. ¡Chu! ¡Vaya! Gallina. Gallina, ven. Dios la jera. No me digáis ahora que diga hola a todo el mundo. Uy. Vamos, gallina. Oye, este perro lo hice ya, ¿no? Imagino que sí. Está muy al paso como para no haberlo hecho. Claro que... Bueno, me voy a llevar la gallina. No sé si me la podré llevar. O si desaparecerá de repente. Mira, lo ha desaparecido mi gallina. Vale. Ahora volvemos a estar en el bosque perdió. O va a volver a salir el... El Skull Kid. Míralo. Oye, tú... ¿De qué vas por la vida? Hay 24 personas mirando. Parece que... Otro. Mira, lo puto Skull Kid. Pero si ya... Ya hice tu puzzle de... Mira, no me fastidiéis. Aquí los bichos creyéndose. No sé qué. A ver. Skull Kid. ¿Dónde mierda este ha sido? A ver. Escuchemos las trompetas. Yo no oigo trompetas por aquí. Mira, espera, espera. Sí, sí, sí. Se oye por ahí. Se oía por aquí. No sé si las oiréis bien, pero... Ah. Estúpidos bichos. Ahí estás. Qué cabrón. Ahora se esconde. Vale, que te tengo que pegar. Entendido. Y ahora se va y se transportará a otro sitio. Y lo tendré que volver a pegar. Entiendo. Vale, pues muere. Creo que... Ah, no, espera. Creo que se ha ido por aquí. Voy a pasar de las cosas estas. Porque tampoco me importan demasiado. Bueno, a ver. Me estáis fastidiando morir. Por ahí sigue cerrado. Estoy intentando oír las trompetas. Pero no se oyen las trompetas. Después, es verdad, me quedé una... Me faltó una técnica de perro por conseguir, ¿no? A ver. Trompetas, sonar. No, no suenan las trompetas todavía. No sé dónde está el... Voy a ver por aquí arriba. Por aquí está cerrado. ¿Dónde se ha metido el puto Skull Kid? No, no suenan las trompetas.